Si eres nuevo aquí te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que no te pierdas ningún vídeo que suba. Sin más que decir que empiece el vídeo. Se viene el último jefe de finales. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque lo dejé en el capítulo de colisión del mundo que era obviamente el último. Bueno, pues quise adelantarme hasta esta parte. ¿Ya para qué pedir más? Mientras estoy chetándome. Y esta parte que no entiendo por qué carajos es así. ¿Cuánto tiempo han tenido construido esta mierda? Pero bueno. Digamos que ya se acabó la serie al fin. Digamos, porque no sé si es que lo acabaré realmente o se me... O haré una pendejada luego y se borre el vídeo y después me vaya a la mierda. Repetir todo lo pues informe y llegue algo bien. A ver, rompete. Estamos contra el último jefe y no sé por qué estoy repitiendo que este es el último cada rato, pero no sé. ¿Esto se pegaba? No, no se pegó. Esta es la vida. El punto de restauración de vida que te va a curar bastante. Bueno, bastante. Te va a curar rápido. No va a ser de uno en uno. Y llegamos a esta zona que por los que no han jugado dirán, ¿qué carajos es eso? Vamos a luchar contra el jefe ahí con estos rayitos y no sé qué mamada. Por una experiencia que aparezca el jefe realmente. Aparece, te mierda. Y acá es donde va a aparecer yo creo. Porque cuando aparece una hora es porque ya está apareciendo. Esa mierda que parece fácil, pero no lo es. Bueno, sí es fácil, pero no lo es tanto. Así que esto de acá va a ser para romperle la matraca. Muéltrate, hijo de puta. Uno menos. Bueno, son como cuatro o cinco vidas. Era, por favor, lo en difícil mejor. Hijo de puta. Me bajaste todo. Con cualquier vaina le hago daño. Y ya está. Uno menos. ¿Qué más queda? Ah, no, no. Corre, corre, corre. Acá se va a sacar sus bichitos. Estas mierdas. Y yo siempre paso desapercibido de esas mierdas. Menos mal. Ya está. Uy, me quieren matar. Uff. Creo que no me notificó. Me me pasaron notificaciones. Será por bueno. No importa. Otro menos. Cuánto acabamos en menos cinco minutos. Vamos por el otro lado. Vamos por el otro lado. Vamos por el otro lado. Muere, concha tu madre. Baja. O donde. Ahí lanzó de nuevo el portal con sus hijos. Con sus bichitos esos. No saltan. Uff. Mi vida. Mi vida, cabrón. Mi vida. Correte rápido. Listo. Al menos la mitad de la vida se sirve. Primero es venir aquí porque es más fácil para irse para el otro lado. Porque si no luego abre su ojo y variémoslo. La lapa, como no tenía más utilidad, casi tanta utilidad, ya lo hicieron por el jefe final de esta parte. Creo que de acá vamos a tener que subir por escaleras. Porque esta acá es lo que... Lo que nos hace bajar. Mira, después está roto. Creo que era por eso. Esta arma baja bien. Oye, ¿qué? Sube, sube, sube. ¡Sube! Creo que me llegó una notificación a mi celular. Pero no vibro. Creo que sí, creo que no. Ya no necesito tanta vida ni que fuera novato. Toma rayazo. Y como destruye el puente, va destruyendo todo así con... Cuando... No sé por qué este... Iba a decir que el jefe era fácil, pero ahora me doy cuenta de que es castrante. Las apariencias se engañan. Acá es donde va a lanzar su veneno. ¡No sale rápido! Bien. Y... Te mueres. Listo, falta uno menos. No, ya se murió. Listo, GG. No voy a decir nada más. Porque ya lo acabé al fin, la primera serie. Que nunca lo acabé. Y ahora sí se acabó. Mi vida. Pisi, pisi. Bueno, Cabo Sheffield. Con fin nos conocemos. Bien sé que le he estado gritando. Me ocupan muchos asuntos últimamente. Espero que no me digan. Ahora necesito un último pavor por su parte. No puedo dejar mi informe hasta tanto de los casos. Los laboratorios, la mesa, han sido toda una vergüenza. Pero eso está bastante... Resuelto. Sí, es. Aunque todavía queda el asunto de los testigos. Admito que me fascinan aquellos que sobreviven a todos los males. Me recuerdan a mí mismo. He intentado por todos los medios protegerle durante un tiempo. Aunque crea que un empleado del gobierno como usted entiende la importancia de la discreción, mis jefes no son tan comprensivos. Y antes que someterle a la continua tentación de contarlo todo, preferimos transportarle a un sitio donde sea inofensivo y donde no puedan hacerle daño. Seguro que se imagina que hay alternativas... peores. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!